Este gobierno sólo se sostiene por la fuerza, por la manipulación y por la mentira, no por los resultados. Es por eso que este gobierno que es tan débil acude a la idea de destruir al árbitro para poder perpetuarse en el poder, para poder ganar las elecciones. Esa es la única manera. Por eso también nos divide y nos confronta. Pero si en algún momento nosotros dejamos que eso pase, van a volver las peores prácticas que vivimos algunos hace muchos años y nuestros padres o nuestros abuelos. Un partido único, un partido que decide desde el Estado las elecciones de Estado, los fraudes electorales, las caídas del sistema, que voten los muertos, que tus datos los controle el gobierno. Por eso queremos salir este 13 de noviembre a marchar, no sólo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país, para decirle muy claro al gobierno y a la propia oposición que el INE no se toca. El INE es de todos. El INE somos nosotros. No permitamos ninguna reforma constitucional regresiva. No permitamos que se regulen las leyes secundarias, que se modifiquen. No permitamos que le quiten el presupuesto al INE. No permitamos que haya manipulación en la designación de candidatos a consejeros electorales. Eso es lo que queremos. Por eso estamos luchando. Te invito a que salgamos a marchar aquí en la Ciudad de México el 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre, a las 10.30 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Ahí nos vemos. Muchas gracias.